hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más de su canal motoloco en esta ocasión les voy a enseñar a cómo instalar una barra led en tu dm 150 pues ya facturada con 2024 año 2024 entonces vamos a quitar estos tornillos que tiene el faro son alrededor de unos 68 tornillos para poder explicarles cómo va la conexión bien amigos aquí una vez quitado vamos a quitar lo que viene siendo el conector para poder dejar el faro libre no se lo dejamos libre y esto vienen siendo los cables de de nuestra barra que hay que tratarlos de maternos por aquí para que queden estéticamente bien aquí tres cables vamos a usar solamente el negro y el rojo que viene siendo prácticamente masa y la corriente negativa y corriente positiva el amarillo el cable amarillo de momento lo vamos a dejar libre porque bueno dijeron que ese es el de estrobo me dijeron que no no que no lo conectara muy bien entonces aquí podemos agarrar el cable verde cualquier cable verde ese hoy conectado al cable negro que sale de la de la barra de la barra y luego si no vamos a conectar la corriente positiva la vamos a conectar al cable al cable azul que esa viene siendo la luz alta que en la barra la quieren conectada a la luz alta entonces pues el cable negro de la barra al cable verde del arnés y el cable rojo de la barra al cable azul vean aquí le puse un pedazo de cable para más largo para que alcance a llegar de un arnés reciclado o cable reciclado que tengan ahí para que llegue hacia hacia acá vean el cable negro de la barra de la barra lo conecte en el cable verde y el cable rojo hacia el cable azul hay que poner una extensión más de aquí ya está quedando y es muy fácil de ver ustedes mismos lo pueden hacer es una barra que luce muy bien entonces aquí pues ya quedó ya quedó puesta pero había que armar esto amigos este me acaba de marcar el cliente ahorita que quiere que le ponga un switch para que le conecte lo que viene siendo el cable amarillo que viene siendo el strobe vean aquí compré este es un apagador se lo voy a explicar rápido este apagador cuenta con dos puntas que vienen siendo estas dos entonces las van a cortar y una punta va a ir hacia el cable amarillo y la otra punta va a ir hacia el cable negro del switch póngale otro cable para que quede un poco más largo y no se le rompa al momento de dar vuelta entonces recuerden una punta va a ir hacia el cable amarillo y la otra punta va a ir hacia el cable negro del switch así funciona este apagador entonces va a quedar con el strobe vean aquí ya está falta encintar todo y ahorita la voy a prender el strobe para que vean para que vean como queda ok tienen que cortar ahí para que quede perfectamente bien aquí entonces ahorita voy a poner el switch y voy a prender con el apagador vean otra vez ahí amigos ya quedó el strobe espero les haya servido la explicación y ya casi pues nada más falta encintar y poner el faro y ya estamos llegando al final de este video bien amigos pues ya quedó encintado lo que vino montamoto ya quedó todo bien vamos a poner la luz alta pueden ver enciende perfectamente sin ningún problema y ahora voy a encender lo que viene siendo el strobe con el apagador vean aquí ya quedó entonces amigos si te gustó el video me apoyarás mucho con un like y dejándome un comentario de que te pareció el video amigos pues nos vemos hasta la próxima saludos gracias